Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos, Yandiyara Ñe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas. Sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en el año 1994. Rector y párroco del Santuario María Auxiliadora. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por... San Cayetano Comercial, Yerra Bamate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Yandiyara Ñe. El curso bíblico de todos los días, por las redes y también por los canales. Entonces queremos compartir, como siempre estamos haciendo en forma sistemática, nuestra lectura y nuestro estudio bíblico. Lo estamos haciendo desde el capítulo 21 del Génesis. Hemos hablado ya bastante sobre el versículo 22 hasta el 34. Vamos a seguir una partecita que aún necesitamos entender bien. Lo que el Señor nos quiere dejar como mensaje y sobre todo a nosotros actualizarlo, aplicarlo a nuestra vida actual. Decíamos que este capítulo y esta perícopa nos habla principalmente sobre la alianza de Abraham con Abimelech. Ya decíamos que la palabra Ab-Am quiere decir papá de pueblos, Abraham. Y también el nombre Abimelech quiere decir Abí, mi papá. Melech es rey. Estos son entonces elementos importantes que nosotros tenemos que entender para comprender también después el mensaje hacia donde está apuntando. Nosotros quedamos en el versículo 27 donde decía que Abraham regaló a Abimelech unas ovejas y unas vacas y los dos hicieron una alianza. Volvemos a centrarnos a la alianza. Después de que nosotros vimos que había una cierta discrepancia o algún problema en esta perícopa principalmente se vuelve a retomar la relación que se había dejado en el capítulo 20 con Abimelech y se resuelve en una forma amistosa y en una forma en paz un conflicto del agua entre los pastores o entre el personal que estaban tanto con Abimelech como con Abraham también. Incluso un saludo muy interesante, muy importante. Dios está contigo en todo lo que haces, le decía Abimelech a Abraham. Luego también le pide que no, nunca se va a comportar o se comporte con él falsamente, nunca se comporte falsamente. Y después también el agradecimiento, así como yo te traté bien, así como yo te he dado todo lo que vos necesitabas en Egipto cuando bajaste hasta Egipto, entonces también que lo puedas hacer. Lo mismo es el agradecimiento en la medida en que nosotros recibimos. El agradecimiento en el programa de abimelech a Abraham. Gracias por ver el caso de Abraham. Así que si no, no se miran, es que no hay nada que me he dado. Pero no hay nada que me he dado, no hay nada que me he dado. Pero no hay nada que me he dado, no hay nada que me he dado. No le has dado nada que no, no hay nada que me he dado. Entonces, eso es uno de los elementos importantes, indispensables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después, seguíamos también el segundo momento, estábamos hablando de una queja que había presentado Abraham. Después de un momento tan lindo, después de un momento en el cual agradecemos todo, en el cual decimos que Dios está con nosotros, con toda libertad y con toda madurez. Aquí podemos decir que existe entonces una relación de madurez entre Abimelec y Abraham. Porque Abraham, después de esta situación que ha encontrado todos, sin embargo, es capaz de decir con toda libertad, de presentar esta queja a Abimelec, diciéndole, a causa de un pozo de sus siervos, le dice que había problema entre sus siervos. Y viene la respuesta también de Abimelec, porque Abimelec ahí también podía echar, no sé, un grito, retarle y decirle cualquier cosa. la lleva, va el Areusea, va el Apeipotá, va el Aurem, va en Teguí, no sé, lo que cualquiera de nosotros puede imaginar en una situación así de conflicto. Recuerden que estamos en el desierto, y en el desierto donde falta el agua, en el desierto donde todo es escaso, en el desierto donde todo es difícil, y sin embargo tiene que haber un diálogo para que podamos tener un buen camino, una buena relación entre nosotros, y no solamente entre nosotros, porque después de esto repercute también, se dan cuenta, repercute también en las personas que están a cargo tanto de Abraham como también con Abimelec. Y aquí viene la respuesta de Abimelec, no sé quién pudo haber hecho esto. Primera cosa que le presenta es, se nota que es una sinceridad de corazón, ¿verdad? Muchas veces nosotros no sabemos todo lo que está pasando, ni nosotros mismos lo que estamos haciendo muchas veces, lo hacemos algunas veces un poco impulsivos, algunas veces lo hacemos sin pensar mucho, pero había sido, le estábamos ofendiendo a algunas personas, o estábamos haciendo cosas que las otras personas no la toman bien. Y ese es el momento en el cual nosotros tenemos que comenzar a pensar, tenemos que ser capaces entonces de dialogar, decíamos, de escuchar. En cuanto a alguna queja que tengamos entre nosotros mismos. Y también, para saber, felicitar. Eso es lo que es importante también. Porque aquí justamente te presenta eso, un poco de diplomacia. No sé quién pudo haber hecho esto. Esta respuesta parece muy interesante porque hasta en la expresión parece que sale muy del corazón de Abimelec. Es como decir, no, no puede ser. Yo no estaba enterado de eso. Nunca entendí de eso. Y dice, va, ahí coloico. Eres mína sé. ¿Cómo es la cuestión? Porque peango, landere no llego peña solucionata. Ya que catango la tape, ya yujua guña solucionajanua. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? Entonces, te hace pensar y te hace reflexionar. Es todo lo contrario, ¿verdad? De aquel que apenas uno le dice, de, ¿sabés que hay problemas? ¡Eh, va, ve, oiga! Entonces ya, vos ni escuchaste todavía, andé, ya es reaccionante. Entonces, de, di polvorita. Me tengo, le mandé a di fosforita. ¡Psss! ¡Ya o capuma! Entonces, atención. Significa que aquí también en un camino de fe, en un camino de religión, en un camino de vida cristiana, en un camino de encuentro con Dios, nos tiene que llevar a una madurez de la relación entre nosotros. En esa capacidad, como decíamos, del diálogo. El confrontarse uno con el otro. Bueno, y después continúa diciendo aquí, ¿verdad? En el versículo 27, Abraham, después regaló a Abimelec unas ovejas y unas vacas. Y los dos hicieron una alianza. Después de presentar las quejas, después de dialogar, siempre hay ese corazón abierto. No podemos quedar ofendidos. No podemos quedar, entonces, mal uno con el otro. Tenemos que hacer ese esfuerzo de volver a restablecer esa paz y esa serenidad. Claro que aquí siempre se va a buscar, como decíamos anteriormente, una sinceridad del corazón. Y también tenemos que buscar, en esa sinceridad del corazón, no ir detrás de las mentiras. No ir detrás de los chismeríos. Los chismeríos, nosotros lo que escuchamos nomás por ahí. La oyeante, la oyeea, la oyeea. Apea de enguara la verdad. Antes nunca andrés hoy aquí como Abraham, por ejemplo, y Abimelec que se encuentran y hablan de una situación. Hablan mirando cuáles son las cosas que tienen que ser zanjadas, cuáles son las cosas que tienen que ser mejoradas. Pero viste que es un diálogo, decíamos. Es decir, tiene que haber un relacionamiento entre las personas. Mientras nosotros no tengamos ese relacionamiento, mientras nosotros no hagamos ese camino, siempre va a ser muy difícil hacer ese encuentro personal y poder entablar un diálogo sincero. Porque siempre va a haber desconfianza. Viste que hay casi como una imposición. Entonces, todas estas cosas hacen que se quiebren la relación, ¿verdad? Y entonces como decían, no, ya en dúo, ya en la llena, abene presenta, ya en la reikua, vos preguntaste antes. Te fuiste a ver antes. entonces esto lo único que hace es una imposibilidad del diálogo es solamente un monólogo entonces de una parte que se te presenta y dice bueno esto es así y punto entonces las relaciones se van quebrando de esta manera bueno volvemos enseguida con más ñandeyara ñe San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel Instalaciones de primer nivel Ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los ojos Restaurante de las sierras Experiencia gourmet para los más exigentes paladares Consultas y reservas al 0511 24 23 22 Entérese más en nuestras redes sociales Altagracia Parque Hotel Un destino natural El Centro Carismático Padre Vicente Bogado Invita a la reunión mensual de servidores Y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora Este sábado 25 de agosto a las 16 horas Centro Carismático Padre Vicente Bogado Ya ha llegado el mensajero de María La revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora Con actividades e informaciones útiles Adquirito ejemplar en la Secretaría Parroquial Para informes y publicidad Comunicate a los números que figuran en la pantalla Revista El Mensajero de María La revista de la parroquia La revista de la parroquia y santuario María La parroquia y santuario María Auxiliadora Informa que las misas de las 19 horas del lunes Habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas Los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos Y los viernes imposición del óleo de Santa Rita No lo olvides para más informes en la Secretaría Parroquial La revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá La parroquia y santuario María Auxiliadora Te invita a participar de la Iglesia en Salida Celebrando la Santa Eucaristía en la Comunidad de San Francisco de Sales Varadero Cito en Coronel Gracia entre Dr. Insfrán y Teniente Rodi Este viernes 24 de agosto a las 20 horas Seguimos con Ñandeyara Ñe Queremos recordar siempre a todos ustedes que Gracias a los auspicios y gracias también a la colaboración de cada uno de ustedes Los padrinos a quienes agradecemos de corazón Ñandeyara Ñe puede llegar hasta la casa de ustedes Podemos seguir con nuestra evangelización Podemos seguir con nuestros cursos bíblicos Así es que les animamos a todos ustedes a llamar a estos números telefónicos Para que nos puedan seguir ayudando Y que la palabra de Dios, la Biblia, sea bien explicada y llegue a todas las familias A todos los que tienen ese corazón abierto de ser generosos entonces Y que quieren a través de estos medios ayudarnos a evangelizar Nosotros seguimos con el capítulo 21 Estamos ya en el versículo 27 de este capítulo Que nos dice Abraham regaló a Abimelec unas ovejas y unas vacas Después del problema, después de la queja Sin embargo, Abimelec y Abraham siguen en su relación normal No es que por eso No, sino que un diálogo incluso le dice Tú no me lo habías dicho antes ¿Por qué no me hiciste saber antes? ¿Y por qué eso? Yo no estaba enterado de nada Si vos me decías un poco antes Tal vez hace tiempo que nosotros hubiésemos zanjado toda esta situación O todas estas dificultades Viste que muchas veces es también el problema más bien de comunicación Algunas veces como que estamos esperando Que todo se haga, ¿verdad? Desde fuera Que todo venga desde fuera Pero nosotros qué verdaderamente hacemos Pero interiormente Para ofrecer, ¿verdad? Lo mejor de nosotros mismos Para zanjar estos problemas Después, entonces en este momento Aparece diciendo que Abraham Regala a Abimelec unas ovejas y unas vacas Esta es una simple expresión O es una manera de decir Que nuestra relación continúa igual Nuestra relación a pesar de la diversidad O ese diálogo O los problemas O las quejas que nosotros podemos tener Uno contra los otros Sin embargo Continuamos En ese deseo De mejorar y de cambiar Porque yo si no oye Dice ahí, ¿verdad? Sierombo curusu etema Sierombo curusu Imagínense Lo que nosotros decimos Qué duro que es Es una frase bastante pesada Sierombo curusu, ¿verdad? Sierombo curusu etema Es una forma de decir Y bueno, hay que ver, ¿verdad? Entonces ese es un corazón Que aún está muy ofendido Muy golpeado Muy irritado, ¿verdad? Contra la otra persona Entonces Y bueno, de ambas partes Siempre somos culpables En este sentido, ¿verdad? Porque no es que No exista también razón Porque en de la demo curusu Uno de la pisa Vesina Quiere decir que Por algo, Vesina O algo que no ha funcionado O que sigue no funcionando Entonces en de la demo curusu Vesina Pero aquí Sin embargo Nos está llamando A un levantar A la de cruusu En todo caso Como dice el evangelio Agarrar tu cruz Y llevar contigo cada día Y seguirle al Señor Y eso va a significar esfuerzo Aquí por lo menos Nos presenta hoy La palabra de Dios Abraham Regaló a Bimele Omeh Unas ovejas Y unas vacas Y después dice Que los dos hicieron Una alianza Una alianza La alianza Nos indica Que para llegar A un verdadero amor Para llegar también A una expresión De cariño Hacia las personas Y un compromiso Compromiso Con la persona Nosotros necesitamos También de gestos Y símbolos concretos Nosotros ya hemos hablado ¿Verdad? Sobre la alianza Sobre el berit Como tal El significado ¿Verdad? De la alianza Que significa Una adhesión A un compromiso Entre las personas Donde existen Bendiciones E incluso Existen maldiciones Incluso existen Maldiciones Bueno Pero Es De mutuo acuerdo Que uno va hablando Y que va dialogando Y aquí justamente Entre Abraham Y a Bimele Eso es lo que se está haciendo Claro Cada una De estas alianzas Después se verán Cuáles son Estas condiciones Y en qué van a consistir ¿Verdad? Las cláusulas Las cláusulas De la alianza Y bueno Y justamente Entonces aquí Nos cuenta Después de este regalo Que hace Abraham Con las ovejas Con las ovejas Y las vacas Este En el 28 Y como Abraham Puso aparte Siete corderas Del rebaño A Bimele Le preguntó ¿Qué significan Esas siete corderas Que pusiste aparte? El número siete También Aquí se nos presenta ¿Verdad? Siete corderas Es decir Nosotros vamos a hacer aquí O vamos a procurar Hacer una alianza perfecta Vamos a procurar Estrecharnos Como personas Maduras El número siete La perfección El número siete Buscar los elementos Que nos unen Buscar los elementos Que nos pueden ayudar A querernos A respetarnos Porque en el año Mañata Montepé O en la bahía Peña de la visada Y yo Peña peña hoy Peña peña hoy Peña peña hoy Te da la cuenta Entonces si nosotros Vamos a mirar Peña peña de hoy Entonces quiere decir Que primero No le estamos dando Posibilidad A esa persona De cambio No le estamos dando Ninguna posibilidad Entonces Peña 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 boi Es como que estamos diciendo Peña 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 Ciertamente que hay situaciones Que más o menos Permanecen Que son difíciles También de cambiar Y que no es que Todo es fácil Y cambia de un día Para otro Porque es un trabajo Pero ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Lo importante es eso Reflexionar Darnos cuenta Buscar De cierta manera Una respuesta Y por eso Nos está diciendo Abimelele ¿Qué significa? ¿Qué significa Esa cierta cordera? Significan Respondió Abraham Que tú Me vas a aceptar Estas siete Corderas Como una prueba De que el pozo Lo he cavado yo Como signo Como prueba De esa alianza De que ese pozo Lo he cavado yo Y aquel lugar Se lo llamó Ber Sheba Ber Ber Pozo Sheba Este Siete Siete pozos ¿Verdad? Que designa Aquí en este caso El pozo Perfecto El pozo Del pacto El pozo Que nosotros Hacemos aquí Del pacto De nuestra alianza Como un símbolo Porque ellos pues siempre Dejaban un memorial O levantaban un altar Y claro Como aquí El problema es justamente Con respecto al agua Que mejor símbolo Que mejor señal Que dejar un pozo Como signo justamente De decir Bueno Este pozo Aquí está Y bueno Y este pozo Está a disposición ¿Verdad? Como un símbolo Como una señal Como un memorial De que nosotros A pesar de que tuvimos conflictos O tenemos conflictos Entre nosotros Sin embargo Este signo Esta imagen Que está aquí Representa Nuestro pacto Le representa A Dios mismo En cuanto presencia Suya Que nos ayuda A vivir en la unidad Y que nos ayuda A vivir ¿Verdad? En el cariño En el respeto Entre nosotros mismos ¿Verdad? Y bueno Eso es entonces Aquí lo que se está presentando Ellos dos Hacen una alianza Y como Abraham Puso aparte Entonces Estas siete Corderas del rebaño Abimele Le pregunta ¿Qué significa? El significado La significancia Que tenemos que dar A cada una De nuestras secciones Y a cada Este Uno de nuestros signos O símbolos De nuestros memoriales ¿Qué significado Yo le estoy dando A ese encuentro Con esta persona? Pero viste Que entonces Nos llama A una reflexión profunda No es Un vivir por vivir Como solemos decir Porque el aire El aire es gratis El aire es gratis Ya el coño Ander lleva Un año Chistoso Sino que todo Lo que hacemos Tiene que tener Una significancia Y un significado Profundo ¿Verdad? No dejarse Llevar simplemente Por aquello Que me gusta No dejarse Llevar simplemente Por aquello Que yo pienso Que es lo mejor Pero Con una incapacidad De escuchar A la gente Con una incapacidad De escuchar Todos los frentes ¿Verdad? Porque a una vez Nosotros podemos Estar al frente De algo Pero no somos Capaces de escuchar A los demás Y entonces Pensamos Que lo que yo digo De acuerdo a un esquema O a una estructura Pienso que Se ya y cua Vamos a vivir ¿Verdad? Y entonces No somos capaces De saber Allá Esos pobres ¿Qué necesitan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesita más De mi presencia? ¿Necesito salir Más de mí mismo? ¿Cómo irme al encuentro De él? En fin Hay tantas situaciones De estas Muy importantes ¿Verdad? De hacer Una reflexión profunda Sobre eso Bueno Vamos a volver Enseguida Con más Ñan de Yarañe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL El amanecer Sufro al pensar que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Mi corazón en tinieblas Que no olvidaré Sueños que juntas forjaron Tu alma y la mía Y en las horas De dicha infinita Que añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Mi corazón en tinieblas Te busca con ansias Rezo tu nombre Pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti La parroquia y santuario María Auxiliadora Te invita a participar De la iglesia en salida Celebrando la Santa Eucaristía En la comunidad de San Francisco De Sales Varadero Cito en Coronel Gracia Entre Dr. Isfran Y Teniente Roddy Este viernes 24 de agosto A las 20 horas Los 6W de su60 Algunos A las 20 horas El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores. Y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado el Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes, habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Nyan de Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Nyan de Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981-505036. Continuamos con Nyan de Yarañe. Y al comenzar este bloque quisiera siempre presentar nuestro CD, ¿verdad? Que está apoyado por la parroquia María Auxiliadora, también por el grupo Nyan de Yarañe. Y por el programa Jóvenes para los Jóvenes. El País de Mis Amores. Así se llama. Porque son músicas paraguayas con el grupo Madera Fresca. Es un grupo que también ustedes pueden contratar para animación de fiestas, encuentros, sin ningún problema. Lo importante es que me han invitado, y yo también estoy cantando aquí, participación especial del Padre Víctor Luis Cabañas, cantando al País de Mis Amores, el Paraguay, ¿verdad? Entonces, con esto, ustedes comprando, nos están ayudando para mantener nuestro programa Nyan de Yarañe. Así es que les pedimos también la colaboración a todos ustedes. Nyan de Yarañe, Jóvenes para los Jóvenes, y la parroquia María Auxiliadora. Después se une a este gran proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación. Y bueno, seguimos con nuestra reflexión desde el capítulo 21. Estamos en estos versículos del 22 al 34, que nos hablan de nuevo de una alianza de Abraham con Abimele. Y aquí encontramos algunos elementos muy importantes. Sobre todo, hablábamos también de esta apertura del corazón, de esta generosidad también hacia los demás, de este agradecimiento también que nosotros tenemos que tener hacia los demás. También, además de todo esto, nosotros veíamos la capacidad, de verdad, la madurez de las personas en el diálogo que tiene que existir, a pesar de los confrontamientos, a pesar de las dificultades. Tenemos que ser capaces de presentar también nuestras quejas, pero con mucha madurez. Por una parte, saber recibir, saber escuchar. Por otra parte, también saber presentar. Entonces, eso no va a ayudar a nada, no va a ayudar a nada. Pero sin argumentar bien, o sea, sin decir cuál es el problema verdaderamente. Aquí nos presentaba que Abraham va directamente al grano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Y la respuesta también de Abimele es muy interesante, porque él le dice, bueno, no sé quién pudo haber hecho eso. Es decir, yo estoy desinformado. Gracias, Abraham, porque me estás informando. Tú me lo hiciste saber. Y hasta ahora, yo no me había enterado de nada. Muchas gracias, Abraham. Entonces, para tomar cartas en el asunto. Porque cuando nosotros no sabemos, cuando nosotros actuamos, para la famosa ensu, para la ñanda apuitepe, estamos en el paraguayo, apuitepe, ñanda apuitepe, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque, o si no, llega a ser parte de nuestra cultura, el famoso ensu. Así que, ahora casi, cuando nos hemos recalcado el tema, es para que nos bajamos. Además, eso es para que nos bajamos. Pero cuando nos bajamos, de repente, de repente. Ellos actuaban, pero antes de la ñanda se acercaban. Por favor, porque nosotros mismos están en el ajo, se despertaban en el ajo, se formaban en el ajo, se acercaban en el ajo. Oye, guapá. de tanta bondad y hermosura pero sin embargo no es así porque había sido te estás jugando entonces por lo menos tiene que haber un cambio porque la evangelización, la cultura la presencia y la fuerza de Dios tiene que tocar las raíces, lo más profundo de la misma cultura que se va transformando, que se va cambiando como respuesta a una propuesta de un Dios que nos quiere que nos quiere que vivamos en esta fraternidad y que nos quiere que vivamos en este amor porque después detrás de esto también está el famoso chantaje ciertas cosas que no tienen nada que ver pero sin embargo que nosotros mezclamos todo, mezclamos por intereses mezquinos porque uno se da cuenta que en ciertos aspectos, en derecho y mis en ese aspecto entonces te salta no, pero voló otro loite a llevar otro loite pero por qué y por qué queremos destruir a las personas ¿verdad? entonces vamos totalmente contrario ¿verdad? a lo que nos presenta ¿verdad? la palabra del Señor aquí incluso Abimelec agradece ¿verdad? que Abraham le diga esta situación yo no sabía nada pero ahora entonces vamos a tomar cartas en el asunto termina el problema decíamos e incluso le presenta mira un poco Abraham regaló a Abimelec disparidad pero no somos capaces de hablar y seguimos con nuestra amistad de siempre porque vamos a ser capaces de continuar nuestro diálogo y ahora ellos van a hacer los dos hacen una alianza también la palabra alianza el berit famoso ya hemos hablado bastante hemos dicho ese pacto que tiene que haber donde hay clápsulas por una parte las cláusulas de la defensa las cláusulas por otra parte también del compromiso que tenemos que tener por otra parte hay bendiciones o sea que es lo que recibimos de parte del que hace alianza con uno y por otra parte también existe lo que se llama las maldiciones pero las maldiciones se refieren principalmente a ese pedido de decir y bueno atención vos te equivocaste y entonces de alguna manera tenés que pagar esto no podés entonces decir más fácilmente bueno yo me equivoqué perdón fácilmente y dejamos pasar las cosas no hay que reparar quiere decir reparar la situación cuando uno se equivoca bueno en el 28 dice y como Abraham puso aparte siete corderas del rebaño el número 7 ya dijimos es una totalidad y es una perfección porque son siete y justamente por eso porque lo que nosotros estamos haciendo como pacto es algo que sale del corazón y procuramos que sea una cosa verdadera una cosa perfecta una cosa bien hecha bien realizada no pecha pechante el famoso pecha pechante entonces entonces el otro le pregunta a Bimele le pregunta qué significan esas siete corderas que pusiste aparte significa le dice Abraham que tú me vas a aceptar estas siete corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo el pozo lo he cavado yo muy bien eso pero tiene que haber una prueba si nosotros estamos diciendo y ahora nos estamos poniendo en paz también tiene que haber algo un memorial que nos haga recordar que nos haga decir que nosotros nos entendemos que nosotros hablamos y que nosotros llegamos a una conclusión y tenemos que poner algo que pueda significar este pacto y esta alianza a Bimelec dice le preguntó qué significaban estas siete corderas el 30 dice significan que tú me vas a aceptar me vas a aceptar como una prueba de que ese pozo verdaderamente ahora queda en mis manos el 31 y es muy importante dice y aquel lugar se le llamó Ber Sheba que significa pozo del pacto porque allí los dos hicieron un pacto tenemos que mirar un poco el nombre Ber Sheba Ber pozo Sheba siete entonces es el símbolo el signo en otro momento también hablamos ya de todo lo que significa la simbología y los signos Ber Sheba la etimología de Ber Sheba queda establecida entonces así de esta manera ese lugar aunque también puede entenderse como la fuente de las siete siete fuentes eso podría significar en relación con las corderas también obsequiadas por Abraham o como fuente del juramento o del pacto en memoria del acuerdo logrado en memoria del acuerdo logrado los dos elementos son siempre posibles y son importantes también Ber Sheba entonces siete fuentes podría decir por una parte o si no puede ser también Ber más Sheba siete corderas el pozo más estas siete corderas que significaría entonces el memorial del pacto el memorial de que nosotros buscamos el bien de nuestra comunidad tampoco es buscar el bien individual y personal la shei pota Sheba ena sino que siempre al frente de una comunidad pero para hacer encaminar a todo el grupo para dar posibilidades de crecimiento a todo el grupo y esto es lo importante del pacto en memoria de un acuerdo que hemos logrado esa es la alianza que hemos logrado un acuerdo entre nosotros a Peala Yagüero Huatabaina y bueno volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe ¡Gracias! San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la iglesia en salida celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales Varadero cito en Coronel Gracia entre Dr. Insfrán y Teniente Rodi este viernes 24 de agosto a las 20 horas ya ha llegado El Mensajero de María la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora con actividades e informaciones útiles adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial para informes y publicidad comunícate a los números que figuran en la pantalla Revista El Mensajero de María Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía Mita y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor cara sucia en mi ciudad eso es Mita y Vuelves Cansado Cansado Vuelves de madruna Sueñas lejano Sueñas un mundo entre las manos en tu mañana te llega el alba al amanecer sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay naturalmente tu destino es Alta Gracia Parque Hotel instalaciones de primer nivel ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes Restaurante de las sierras Experiencia gourmet para los más exigentes paladares Consultas y reservas al 0511 24 23 22 Entérese más en nuestras redes sociales Alta Gracia Parque Hotel Un destino natural El centro carismático Padre Vicente Abogado invita a la reunión mensual de servidores y a la santa misa con la prédica María la primera servidora Este sábado 25 de agosto a las 16 horas Centro carismático Padre Vicente Abogado Estamos volviendo de nuestro programa Ñandellarañe Ahí tienen los números 0181 50 50 36 Llamar Anotarse Y entonces así nosotros podemos también continuar evangelizando a través de las redes y a través de los medios de comunicación social Seguimos con nuestra reflexión Estamos con el capítulo 21 del libro del Génesis Hemos llegado al versículo 32 que nos dice Después de concluida la alianza Abimelech partió junto con Picol Es justamente el jefe de su ejército que le había acompañado a Abimelech Esto también significa el hecho de estar entre dos significa el testimonio Es decir no es algo que yo estoy diciendo nomás que había sucedido No Ya le comete testigo Abimelech Picol A él no puede 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 Que interesante La Biblia siempre mira un poco todos estos detalles y no pierde cuidado de estos detalles porque es importante el testimonio ¿verdad? El testigo el que ve y el que dice ¿verdad? El que habla no solamente el que ve ¿verdad? sino que el que habla también después por lo tanto después de haber concluido esta alianza Abimelech parte de nuevo se va junto con Picol siempre el jefe de su ejército y regresa al país de los filisteos Abraham por su parte plantó un tamarisco en Beersheba e invocó el nombre del Señor Dios el Eterno bueno entonces aquí estamos con un Abraham que planta ¿verdad? este tamarisco el Abraham que pone aquí un símbolo un signo como siempre el memorial es tan importante dentro del pacto y dentro de la alianza es lo que queda después como signo indeleble de que nosotros estamos haciendo un camino recuerden que aquí está el camino ¿por qué? porque cuando ponemos las cláusulas y después nosotros decimos que existen elementos de bendición y existen también elementos de maldición eso ya por la lógica te está diciendo si existe bendición quiere decir que todo va bien si existe maldición quiere decir que algo ha fallado y tenemos que corregir y entonces es como que te está cobrando y te está diciendo atención de Yavoponaína entonces entonces la alianza de por sí el Berit tiene un proceso tiene un camino y esto es lindo porque a nosotros esto nos tiene que entusiasmar y nos tiene que hacer pensar que nuestra vida misma la que nosotros la vivimos todos los días tenemos que hacer también un camino nosotros no en este caso la vida cristiana la vida cristiana la vida cristiana significa que nosotros entramos que nosotros verdaderamente hacemos el camino que nosotros verdaderamente nos esforzamos que nosotros verdaderamente queremos continuar ese camino ¿verdad? que nos ayuda también a nosotros para que podamos crecer ¿verdad? porque si no hay proceso ciertamente que o nos quedamos enquilosados ¿verdad? porque no hay proceso nos quedamos ahí o porque directamente nosotros nos estamos también engañando pensando que ya llegamos allá no en la vida cristiana siempre es un proceso es un camino es una lucha continua por algo Jesús después nos dice ¿verdad? el que quiera seguirme ¿qué cosa? que tome su cruz cada día y me siga tomar la cruz cada día y seguir al Señor si nosotros no estamos convencidos de este tomar la cruz cada día ¿verdad? y seguir al Señor sería imposible ¿verdad? sería imposible entonces nosotros pedimos también esta gracia ¿verdad? para cada uno de nosotros porque es lo que aquí nos está presentando y nos está pidiendo la palabra de Dios después de concluida la alianza Abimelech partió ahora es como decir bueno nosotros ya nos pusimos de acuerdo nosotros ya hemos hablado todo hemos procurado zanjar las dificultades al mismo tiempo quedamos en esa relación de siempre porque seguimos siendo maduros ¿verdad? o sea es la madurez que existe entre nosotros incluso Abraham después le da un regalo y pues se van desde Wimba y te mandan no sé a dónde presenta su queja pero después también le presenta regalos ¿verdad? e incluso después ellos vuelven a hacer una alianza esto es para que nosotros pensemos y veamos también cómo tiene que ser nuestro relacionamiento entre nosotros ¿verdad? y después viene el elemento 33 ¿verdad? el versículo dice Abraham por su parte plantó un tamarisco en Beersheba e invocó el nombre del Señor Dios el Eterno él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos bueno esto es muy importante Abimelec es el que parte Abimelec el que se va el que se queda es Abraham regresa al país de los filisteos Abraham por su parte plantó un tamarisco en Beersheba e invocó el nombre del Señor Abraham entonces es el que permanece durante largo tiempo en el país ¿verdad? de los filisteos bueno así entonces estamos mirando y estamos viendo este capítulo 21 que es muy interesante dentro de esta alianza entre Abraham y Abimelec de esta manera también nosotros queremos concluir este capítulo 21 que nos recuerdan elementos indispensables para nuestro camino de la vida cristiana para nuestro camino un camino de santidad como nos propone el Papa Francisco siempre en este último documento tan interesante primero decíamos el hecho de que Abimelec va acompañado también con Picol que es el jefe de su ejército significa también hasta podríamos decir van entre dos significa es esa comunidad que se encuentra esa comunidad que quiere crecer o decíamos también que es ese testimonio ese testigo que va y que se presenta para asegurar y decir todo lo que ha sucedido aquí lo que sucede dentro de esta alianza tiene su testigo otro elemento decíamos Dios está contigo en todo lo que tú haces es entonces una cierta bendición que uno transmite que uno deja ver a la otra persona el otro elemento también habíamos hablado del agradecimiento así como yo te he dado también tú me darás lo mismo que yo te di el agradecimiento llame a Wey Shande entonces de A, B, I me tachea pero no como un pedirle y exigirle porque yo te di entonces va a tener que dar entonces ese no es amor esa no es una relación tal vez así bien no sé llevada en una forma de solucionar un conflicto sino que esas son tensiones en todo caso tensiones muy duras después hay un juramento aquí incluso de parte de Abraham es decir esa alianza y esa promesa sí lo haré no hay ningún problema porque yo lo siento así entonces eso lo sale del corazón como nosotros hacemos nuestros juramentos ¿verdad? es un juramento por ejemplo en el matrimonio que se hace pero ¿de dónde viene ese juramento? ¿por qué yo lo juro? lo juro lo juro ¿verdad? en el matrimonio porque justamente yo te amo yo te quiero yo quiero hacerte feliz entonces mi entrega es total hacia vos nosotros habíamos dicho en otra oportunidad que para ser feliz ¿verdad? en el matrimonio no es tanto decir yo me casé con esta persona que me va a hacer feliz yo me caso contigo porque quiero que vos me hagas feliz sino que al revés yo me caso contigo porque yo quiero hacerte feliz entonces pero veo cambiar la diferencia yo quiero hacerte feliz y entonces ahí va a haber el diálogo cuando vos vos no le estás haciendo feliz a la otra persona entonces si vos tenés tu tercer tiempo y no volvés hasta las 2 las 3 de la madrugada le estás haciendo feliz a tu esposa le estás haciendo feliz a tus hijos pero ven no yo me casé porque yo quiero ser feliz y quiero que me comprendan y quiero que me reciban como yo soy ya la famosa como yo soy marare mendace nie porque entonces vos no me aceptas como yo soy no el matrimonio es porque yo yo quiero hacerte feliz mi amor ¿qué tengo que hacer para hacerte feliz? ¿qué no te está gustando? te voy a poner anduana muchas veces ¿verdad? y bueno así entonces les invitamos como siempre a ustedes a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios aprender conocer el mensaje de salvación el mensaje de felicidad el mensaje para volver a vivir nuestra dignidad como hijos de Dios y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañeé Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial Yerra Vamate Campesino Parroquia y Santuario María Auxiliadora El Espíritu Santo Gracias.